Este producto fue producido por VideoAction y respaldado por el subsidio N.15POVC-22-GK-03572-NONF, otorgado por Office for Victims of Crime, Office of Justice Programs, U.S. Department of Justice. Las opiniones, hallazgos y conclusiones o recomendaciones expresadas en este producto son las de las personas que contribuyeron y no necesariamente representan la posición o políticas oficiales del U.S. Department of Justice. Aparece texto, Victim Advocacy Corps. El siguiente video es de una reunión pública de Victims Advocacy Corps que pasó en la Universidad de Nuevo México. Las personas que asistieron eran de diversos orígenes raciales, en su mayoría mujeres. Fuera de la sala de conferencias, el salón está lleno de mesas y mujeres que representan varios grupos de intercesoría, incluidos Vine y CVRC. Y la gente saluda, abraza y habla a través de las mesas que tienen folletos, bolígrafos y paletas sobre ellas. Muchas gracias por estar aquí en el pre-lanzamiento de nuestro nuevo e innovador programa. Dentro de la bien iluminada sala de conferencias, varias filas de sillas negras miran hacia un escenario gris, con tres sillas anguladas con cojines rojos y un podio de madera clara a la izquierda. Sobre el escenario hay una gran pantalla de proyección. Al lado izquierdo del podio, Claire Ponderselleb, la directora ejecutiva de NOVA, habla en un podio. Es una mujer blanca y delgada, con un saco gris oscuro, lentes de carey y cabello castaño ondulado que está recogido en una cola de caballo corta. Una mujer de piel clara al extremo derecho del escenario interpreta en lenguaje de señas americano. Quiero comenzar agradeciendo a la Universidad de Nuevo México y al recurso de mujeres por acogernos amablemente hoy. Tenemos una oportunidad aquí de aprovechar la larga tradición de servicio nacional de nuestra nación para desarrollar un programa que esté verdaderamente dirigido por jóvenes y que eleve las voces de todos los sobrevivientes del crimen. Kaylin Ahn, sobreviviente de agresión sexual y violencia doméstica e intercesora, se sienta en un sofá rojo en el centro del escenario sosteniendo un micrófono. Ella es asiática de piel clara, con cabello castaño oscuro ondulado y brillante hasta el cuello. Y viste un saco gris claro. Sabes, cuando fui agredida sexualmente, recuerdo haber llamado a mi defensor legal y decirle, ni siquiera sé si quiero denunciar porque no sé si confío en absoluto en el sistema legal. Kaylin se sienta con un par de personas debajo del texto proyectado. ¿Qué perspectivas que antes no existían cree que aportan los, las, jóvenes a la intercesoría de las víctimas? A continuación, habla en el podio Christina Rose, directora de Office for Victims of Crime. Ella es una mujer blanca de mediana edad, con cabello rubio en capas hasta los hombros. Lleva un saco café mate. Nova se embarca en un proyecto que aprovechará el entusiasmo, la pasión y la creatividad de cada uno de los estudiantes seleccionados para este programa. Adriana Morales, sobreviviente, intercesora y directora de programas de Victim Advocacy Course, encuentra en el podio. Ella es una latina blanca con cabello castaño ondulado hasta el cuello con flequillo largo y rayado, y viste un suéter negro de cuello alto. Como estudiante sobreviviente y defensora, me siento verdaderamente honrada y entusiasmada de desempeñarme como directora del programa de esta nueva iniciativa, elevar y celebrar las voces de los jóvenes marginados en la defensa de las víctimas, proporcionando a los estudiantes capacitación, tutoría y un puesto de campo remunerado en una organización local de servicios a las víctimas. A continuación, las personas en la audiencia asienten mientras Cristina habla, gesticulando junto con sus palabras. Tiene el potencial de generar cambios significativos para las personas y sus comunidades, las que se ven afectadas por el crimen, pero también contribuirá a desarrollar la capacidad del campo de servicios de las víctimas. Brandon Wolfe, un sobreviviente de Pulse Nightclub e intercesor, se sienta en el escenario junto a Kalen y a Brianna sosteniendo un micrófono. Es un hombre moreno, bien afeitado, con el pelo corto, negro y rizado, descolorido a los lados y viste una camiseta polo blanca. Cuando pienso en lo que me permitió acceder a los recursos que necesitaba a raíz de Pulse, fue el hecho de que, sentado frente a mí en la mesa, había una persona joven y queer de color, que cuando me dijo, él sentía por mí, sabía que sentía por mí. Él era parte de mi comunidad. Comencé a trabajar en defensa de víctimas cuando tenía 15 años, después de haber sido agredida sexualmente y no habría estado haciendo este trabajo durante los últimos seis años si no hubiera creído que podía ocurrir un cambio. Esta generación, los millennials, los generación Z y los más jóvenes, son las generaciones más diversas que hemos visto en este país, por lo que creo que tenemos una oportunidad real de abordar eso, de comprender lo orgullosos que están y de tener múltiples identidades interseccionales al mismo tiempo, lo orgullosos que están de vivir fuera de los límites de lo que la gente tradicionalmente les ha dicho que deben ser. Las personas provienen de todas estas experiencias diversas que moldean su comprensión de estas instituciones como la policía y necesitamos encontrar caminos alternativos para esas víctimas y comprender la violencia sexual. La violencia doméstica afecta más a las personas de color, a las personas pobres de color y si no estamos centrando sus experiencias, entonces, ¿qué estamos haciendo? Así es como se ve el futuro de la defensa de las víctimas, aquí mismo en el escenario. Sobrevivientes que son jóvenes, que tienen experiencias vividas poderosas y el simple hecho de tenerlos en ese espacio como líderes invita a nuevas personas al proceso. Las cinco personas oradoras posan hombro con hombro en el escenario. Espero que esto sea solo el comienzo y quiero agradecer a nuestros jóvenes líderes defensores por darnos una idea de cómo será el futuro de la defensa de las víctimas. A continuación, una docena de cantantes suben al escenario con trajes y vestidos elegantes en negro y tonos de morado. La pantalla se vuelve negra y se muestran los agradecimientos. Nova le agradece a los, las jóvenes sobrevivientes, intercesores, intercesoras y colaboradores colaboradoras de este proyecto. Kaelin Ahn, Rosalie Fish, Cheyenne Tyler Jacobs, D'Angelo McDade, Abriana Morales, Brandon Wolfe, Rainbow Research, Ani Nakoda College, Coahoma Community College, Gallaudet University, Regis University, The University of New Mexico, The University of Texas, El Paso. Especial agradecimiento a Something Major Acapella, University of New Mexico. Una foto sonriente del grupo del personal de Nova, Victim Advocacy Corps. Todos, todas en camisetas grises de Advocacy in Action. El logotipo redondo de Victim Advocacy Corps, establecido en 2024. El texto blanco dentro de un anillo azul rodea un círculo dorado con una estrella delgada blanca de seis puntas. Audio descripción producido por el Social Audio Description Collective, escrito por Kensuke Nakamura y traducido por Nefertiti Matos Olivares. Narrado por Nefertiti Matos Olivares.